Juan David Hago un verso con virtud, este verso es el mejor La grandeza la tienes tú y yo soy tu seguidor Esto sale de mi mente, te lo canto con respeto Nos seguimos mutuamente, yo lo respeto maestro Tú eres un hijo de Dios, te lo digo en mis cantares No tienes que respetarme si eres más grande que yo Que nadie se mortifique y no son mentiras mías Usted es hijo de el cacique, es el grande hombre La cosa se puso buena, atención al darle que habla La cosa se puso buena, atención a lo que el de habla Con cada verso que hecha, ay me deja sin palabras De una manera segura, de una manera segura Que Dios bendiga la hora y con la garganta suya Me tocaste el corazón, lo juro por Jesucristo Y usted con su acordeón y con esos versos bonitos Uno viene y otro va, lo digo porque es así De parte de Juan David, para el gran El Merda Jack Hoy le quiero improvisar, verseando tengo la calma Ante la gente riguacha, hoy me encuentro improvisando Hoy me encuentro aquí cantando Que mi Dios me los bendiga, que me los llene de vida Lo digo porque es así, no canto con frenesí Uno viene y otro va, aquí canto cuando vi Con el gran El Merda Jack Son cosas que a mí me inspiran, cantando con sentimiento Gracias a Cofa Guajira por darnos estos momentos Gracias a Cofa Guajira por darnos estos momentos Hoy me siento muy contento al lado de Juan David Así me ven hoy a mí, en las playas de Rihuayta Cantando con mi garganta, a todos los rihuacheros Este pueblo que yo quiero, porque me apoyó bastante Aquí tiene su cantante, y algo les voy a decir Se nota que estoy feliz, delante de todos ustedes Cante el hijo de Dios, hay con el gran Juan David Y ya para terminar, en una forma sensata Y ya para terminar, en una forma sensata Se despide El Merda Jack Y ya para terminar, en una forma sensata ¡Suscríbete al canal!